Pido perdón por no ser mejor que nadie Pido perdón, no hace falta que me hables Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes Sobre todo cuando es viernes No respondas mis mensajes, no me toco atención No me toco atención Pido perdón por no ser mejor que nadie